El pasado martes 4 de agosto, a mediodía, se registró un derrumbe en una obra de la delegación Guajimalpa. La construcción del distribuidor vial de Güelletlaco, con una inversión de 460 millones de pesos y que busca conectar Santa Fe con Interlomas y Bosque de las Lomas en Whiskylucan, Estado de México, registró su primer accidente desde su comienzo en 2006. Trabajadores cayeron de una altura de 35 metros cuando se desplomó una parte del túnel en construcción y el impacto causó el desgajamiento de tierra. Tres trabajadores, quienes habían quedado atrapados, fueron rescatados con vida. Ángel Ramírez y uno más no identificado fueron atendidos en el lugar. Desafortunadamente, se reportó un fallecido, Gerardo Mateo López, de 45 años, quien estuvo sepultado entre los escombros por cinco horas. La delegación Guajimalpa informó que la causa del accidente fue la concentración de humedad por las lluvias. La Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de México informó que a más tardar en siete días tendrá listo el dictamen técnico sobre el desprendimiento de tierras en las obras de la vialidad de Huelletlaco. La dependencia, encabezada por Erasto Martínez, informó que una vez concluido el dictamen correspondiente, podrán determinarse las acciones que permitan continuar con las obras de manera segura.